Bueno, sí, es una pena. El día de ayer he tenido una reacción muy negativa del señor Víctor Valdivia, donde manifiesta que yo no puedo usurpar funciones, que esta función le corresponde al gobernador regional. Y quiero ser clara y tajante en ello. Yo no estoy convocando una plataforma de defensa civil. Lo que estoy haciendo como autoridad es llamar a las instituciones para que ellos me digan en qué situación está nuestra región y qué acciones debemos tomar de aquí para adelante, cómo debemos coordinar, qué está haciendo por viajes descentralizados, las carreteras, qué está haciendo el gobernador regional con respecto a las ayudas que se necesitan en la zona de Huari, en la zona de Pomabamba, de Ciguas, de Ragas y todo ello. Entonces, para eso se está convocando. Y eso es una función que tiene la prefecta regional como autoridad política. Y por ello, estas actitudes solo hacen que uno, dentro de las funciones que corresponden, se sienta ofendido a estas actitudes tan negativas, de verdad. Deberían de sumar, no esperar todavía que convoque el prefecto del gobernador, pero mientras tanto ya va a pasar toda la temporada de ayudas y riesgos. Bueno, lo que yo estoy haciendo es con... Hice la consulta con el responsable de Indesi, con el coronel Coral, para poder convocar a este tipo de reunión, porque él es el órgano técnico de lo que son desestos naturales. Y estoy convocando como prefectura regional, no como, vuelvo a decir, no como plataforma. Y espero que el día de hoy, a las 3 de la tarde, tengamos un informe detallado de cómo se han ido dando los hechos y de aquí para adelante, qué actividades vamos a hacer mientras se convoca la plataforma de defensa civil. Porque si no, estaríamos omitiendo funciones y eso no debería de ser así.